Mi nombre es Héctor Palares Mesa, co-curador de la exposición El Reino de las Formas, Grandes Maestros. Soy curador de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. La exposición se desarrolla a partir de la unión entre tres grandes colecciones de maestros europeos en nuestro país, dos museos privados, el Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, Museo Franz Mayer y un Museo Nacional, Museo Nacional de San Carlos. La intención de este proyecto, que nace hace cinco años aproximadamente, a partir de una iniciativa de Héctor Rivero Borrell, director del Museo Franz Mayer, era precisamente conjuntar, hacer una sinergia entre tres importantes colecciones que dieran cuenta de los grandes momentos y estilos de la historia del arte occidental, tradicionalmente última etapa del gótico, renacimiento, manierismo, barroco, tránsito neoclásico, que precisamente pudiera jugar en un espejo entre tres grandes acervos y que justamente a partir de ello se estructurara un eje curatorial, es decir, un recorrido, un discurso, donde entraran en comunicación obras, sensibilidades, artistas, que precisamente marcaran un espejo entre las tres grandes colecciones. Y prácticamente este cuerpo era la forma de poder presentar el discurso al que hacía yo alusión, era encontrar dos grandes ejes temáticos que marcaran precisamente este punto de contacto entre las tres colecciones que fueron la tradición religiosa y la tradición civil, dos puntos que precisamente llevarían a una orquesta, a un gran diálogo entre prácticamente cinco siglos de arte concentrados en la exposición El Reino de las Formas, Grandes Maestros. Pensamos que precisamente a partir de San Carlos, un edificio tan emblemático del siglo XVIII, el Antiguo Palacio de los Condes de Buenavista, sería un escenario inmejorable para poder abrazar estas colecciones, Cuando encontramos temas dedicados a la vida de la Virgen, dedicados a temas cristológicos, por ejemplo, dedicados a las vidas de santos, o en el ámbito civil, al retrato, al paisaje, a las alegorías grecolatinas, pensamos que no había mejor forma que hacer también esta suma de esfuerzos, no solamente en cuanto al criterio curatorial, sino también al espacio museográfico. El hecho de que convivieran los colores, un gris claro con un azul, creando un poco esta idea de gabinete, como un espacio de recogimiento, para mostrar, por ejemplo, en el caso en el que nos encontramos ahora, un lugar destinado a la devoción, un espacio para la devoción, como fue precisamente el mismo que ocupó la sensibilidad de los maestros europeos y también su reflejo en Nueva España. Una forma de acercarnos a lo que fue nuestra sensibilidad manierista o nuestra sensibilidad barroca durante los años en los que Nueva España fue un virreinato español. Es muy importante pensar en el rol que tiene el público para conceptualizar esta muestra. Pensamos que el público era finalmente quien iba, como gran depositario, a darle los grandes significados a esta exposición de maestros europeos. Y lo más emblemático, sin lugar a dudas, de este proyecto es que los tenemos en México. Es que son colecciones o privadas o nacionales que resguardan acervos de obras que vienen de fines del siglo XIV, que iban a ser resignificados por los públicos en el ámbito de decir esto es nuestro, esta cercanía, esta cálida cercanía que existe entre el espectador y la obra de arte, mucho más aún a sabiendas de que son colecciones que están en repositorios nacionales. Se muestra precisamente un acervo que es de nosotros. Es una tradición muy antigua que para el público es indudablemente la oportunidad de espejearnos también como protagonistas en los grandes temas que configuran nuestra historia del arte occidental. La finalidad de la muestra, un poco recogiendo todo lo que hemos platicado, sería indudablemente, o iría indudablemente en tres grandes caminos. El primero, sumar proyectos, sumar colecciones, sumar sensibilidades, sumar trabajos en una sola muestra como esta. Es una suma de muchos profesionales que su finalidad fundamental es crear una muestra que pueda ser ejemplar, que no sea la única, que sea un punto de partida, una plataforma para que otros museos nacionales puedan hacer estas sinergias, estos diálogos donde se sumen las obras y se creen discursos, que sería nuestra segunda vía de finalidad, se creen discursos que puedan acercar al público mexicano en un mismo espacio a tres grandes colecciones. Una exposición como esta nos permite valorar y revalorar lo que implica este sentido de que sean obras nacionales. Y sin lugar a dudas, nuestro tercer y creo que más importante camino es tener una finalidad de una apertura, por supuesto, en a lo mejor una línea o una frontera que se veía durante mucho tiempo, pues muy grande entre lo que implica el Museo Nacional y el Museo Privado y con una muestra como esta poder romper esas fronteras. Toda una, digamos, orquestación de elementos que permiten que estos maestros europeos, artistas del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, que parecerían igual de lejanos para nosotros y que sin embargo hoy siguen hablando con voz propia, nos hablan al oído, nos comparten pasajes, paisajes, historias que siguen conformando nuestra forma de entendernos como habitantes del mundo en este momento tan global, de una realidad tan abierta, donde ya las fronteras cada vez son más delgadas, pues justamente el fin de esta exposición es terminar con esas fronteras y acercarnos como una nueva era, indudablemente, de productores y espectadores de arte.